El séptimo día está como en el primer día, no hay diálogo, no hay intenciones de destrabar. Y como verá, la movilización lo dice por sí solo, que la decisión de no aceptar ese 14% mentiroso no es una decisión de Walter Arevalo, porque está haciendo política, es una decisión colectiva que muchas veces a los políticos les cuesta entender. ¿Cuál es el acatamiento al paro? El acatamiento es alto, ellos tienen 6.000 trabajadores precarizados, en menos de dos semanas ingresaron 800 y con promesas de campaña como aquella que hizo Gustavo Sadi, que aquel trabajador precarizado que tenga 10 años pasaba planta y resulta que hoy le llevaron 8. ¿Hay apertura al diálogo por parte de ustedes? Y la intención de la movilización es encontrar apertura al diálogo, no nos movilizamos por joderle la vida al vecino, sino porque es la única forma de hacerle entender a Gustavo Sadi que tiene que solucionar los problemas y sentarse en una mesa de diálogo, no buscar fiscales ni policías para que ya exprimen a los trabajadores. Consultarle por último, ¿cuál cree usted que sería el acuerdo que convence a los trabajadores? Y nosotros hicimos una contrapropuesta de un 13%, bajamos un punto pero con el sueldo actual.